Hola, esto es Ilustrándote y hoy leeremos Una carroña del poeta, crítico de arte y traductor Charles Baudelaire. Una carroña. Recuerda, alma, el objeto que esta dulce mañana de verano hemos contemplado. Al torcer un sendero, una carroña infame, un cauce lleno de guijas. Con las piernas al aire, cual lúbrica mujer, ardiente y sudando venenos. Habría descuidada y cínica su vientre, lleno todo de emanaciones. Irradiaba sobre esta podredumbre el sol, como para conocerla al punto justo, y devolver el céntuplo a la naturaleza lo que reunido ella juntaba. Y el cielo contemplaba la osamenta soberbia, lo mismo que una flor a abrirse. Tan fuerte era el hedor, que creíste que fuera sobre la tierra a desmayarte. Los insectos zumbaban sobre este viente pútrido, del que salían negras tropas de larvas, que a lo largo de estos vivos jirones, espeso líquido fluían. Todo igual que una ola subía o descendía, o se alzaba burbujeante. De un vago soplo hinchado, multiplicándose, vivía. Prodigaba a este mundo una música extraña. Cual viento y cual agua corriente, o el grano que un arnero con movimiento rítmico, un cribador mueve y agita. Las formas se borraban y no era más que un sueño. Un bosquejo tardo en llegar, en la tela olvidada, y que acaba el artista únicamente de memoria. Detrás de los roquedos, una perra nerviosa como irritada nos miraba, esperando coger nuevamente el pedazo del esqueleto que soltó. ¿Y serás, sin embargo, igual que esta inundicia? ¿Igual que esta horrible infección? Tú, pasión y mi ángel, la estrella de mis ojos, y el sol de mi naturaleza. Sí, así serás, oh reina de las gracias, después de los últimos sacramentos, cuando a enmoescerte vayas bajo hierbas y flores, en medio de las osamentas. Entonces, oh mi hermosa, dirás a los gusanos, que a besos te devorarán, que he guardado la esencia y la forma divina de mis amores descompuestos. Este poema habla de la muerte, de la descomposición como algo bello, pues incluso dentro de lo abyecto, nueva vida continúa. Compara el cadáver con su amada. Es un poema de amor. Bueno, por hoy eso es todo. No olviden suscribirse y dejar sus aportes, correcciones o sugerencias en los comentarios de abajo. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Chau.